La idea es que esta semana, que es la semana donde se va a trabajar la vacunación en las Américas, nosotros en nuestra localidad también queremos aprovechar este momento o este evento, aunque nos ocupamos siempre y todo el año, como lo decimos, pero siempre es bueno poner en agenda cuando es el día de algo y poder fortalecer todo lo que tiene que ver con la promoción de la vacunación. No estamos hablando de una campaña en particular, sino de entender la importancia de vacunarse, por qué, en cada edad y en cada momento, cuál es la vacuna que es necesario tener, las diferencias que por ahí las que son especialistas en vacunas les van a dar, porque a veces cuesta que la gente se hizo una aplicación y cree que ya está, pero resulta que eran dos o eran tres millones de detalles que está bueno tener y que este espacio en el hospital sea aprovechado en ese sentido y lo mismo va a suceder en todos los centros de salud que trabajan con el hospital. A cargo del vacunatorio, me imagino que la labor diaria en cuanto a capacitación es difícil. En general te toca atender a quienes per se se atienden y recuerdan qué vacuna les toca. Sí, nosotros acá vacunamos todos los días, de lunes a viernes de 8 y media, 2 y media de la tarde y todos los que tengan dudas sobre vacunas pueden venir a consultar y nosotros les vamos a informar todos. Bueno, vacunas para todo el año, para todas las edades. En esta época del año en particular, ¿qué vacunas están vigentes? Ahora están vigentes todas las del calendario nacional, más la vacuna antigripal que nos llegó hace poquito, así que estamos vacunando en otro vacunatorio que armamos acá en el consultorio de odontología, que vacunamos de 8 y media a 2 y media de la tarde a la gente adulta. En el adulto mayor para prevenir las gripes de invierno. Sí, para prevenir las gripes de invierno y además le hacemos también contra la neumonía a todos los mayores de 65 años. ¿Qué pasa con los más pequeños y qué vacunas tienen que recordar en esta época del año? Sabemos que los más pequeños también. ¿Hay algunos más propensos que otros a las gripes? Sí, hay algunos más propensos que otros a las gripes, pero eso es, los que son obligatorias, de 6 meses a 2 años ellos se tienen que hacer la vacuna antigripal obligatoria. De 2 a 64 años es con algún factor de riesgo. Mariela, contanos desde el DAPA la tarea de la vacuna en general, cómo se lleva adelante, qué es lo que dice la gente cuando se dice, bueno, hay que vacunar al pequeño, hay que vacunar al abuelo, hay que vacunar a mamá. Sí, desde el DAPA realmente se hace un trabajo importante, tanto desde el vacunatorio acá del hospital como de los distintos centros de salud. La verdad que, bueno, tenemos una comunidad muy diversa, así que, bueno, hay gente que acepta sin problema las vacunas del calendario nacional y hay otras que por cuestiones ideológicas no las aceptan, pero, bueno, tratamos siempre de tratar de convencer qué es lo mejor. Obviamente cada uno tiene su creencia y sus decisiones para tomar por el sí o por el no, ¿no? ¿En general se respetan estas divergencias en cuanto a las posturas personales de no vacunarse o quizás no vacunar a los pequeños? ¿Cómo se trata esto? Sí, seguramente, o sea, el respeto está tanto hacia el niño como al adulto, pero lo que sí tenemos que entender es que el niño no toma sus decisiones. Las decisiones las tomamos los adultos por los niños y el niño tiene derecho a recibir las vacunas como todo niño, en forma gratuita y es obligatoria por ley, o sea que debiéramos tener a toda la población vacunada. Se respetan las decisiones, pero siempre seguimos haciendo hincapié en que lo mejor sería estar todos vacunados contra todas las enfermedades, ¿no? Pedro Waters, hace algún tiempo atrás hablábamos acerca de esta reorganización como en la provincia, en cuanto a costos, en cuanto a gastos, cómo se está llevando adelante aquí en el Bolsón y de qué manera se están ejecutando algunos recortes. Sí, bueno, la situación fue en el mes de febrero que estuvimos con bastante dificultad en lo que es recibir los fondos de funcionamiento. Recordemos que en ese momento, a fines de febrero, a principios de marzo, hubo una reunión con los directores en Viedma, con el ministro, ahí acordábamos mejorar el presupuesto del fondo de funcionamiento y las partidas presupuestarias. Y bueno, hasta ahora, por lo menos en la fecha, nosotros en el Hospital de Bolsón no cortó con los proveedores, pudimos dar respuesta a las compras que se venían haciendo y nuestro fondo de funcionamiento, que era de 300.000, pasó a 360.000 pesos. Así que es como que después de ese desequilibrio que hubo a nivel nacional con el tema del dólar, el tema de los proveedores que nos habían planteado cuáles eran los costos de los insumos, hoy estamos como en una situación bastante normal y con un dinero no lo que necesitaríamos, no lo que desearíamos tener, mejor dicho, pero sí lo que necesitamos. Lo que nosotros planteamos en esta cuestión es que tanto Bolsón y la Comar, que es un lugar que está en pleno crecimiento, entonces, periódicamente debemos reevaluar esta financiación. Miren, en cuanto a vacunas, la antigripal este año llegó en tiempo y forma o se demoró un poquito? No, bastante bien, por suerte me río porque ya se está trabajando o se empezó a trabajar con la vacunación dentro del personal que ha tenido una buena predisposición, igual hay algunos que todavía le está costando llegar y hoy o la semana pasada se empezó a vacunar la población objetivo, que es lo que habíamos comentado. Así que ya estamos antes del invierno, si bien también a nosotros nos sorprendió que haya llegado algunas nevadas y algunos fríos antes, pero bueno, se está cumpliendo tanto dentro del hospital como en los centros de salud en la vacunación.